El profesor en la clase ha pedido que Carla y Gonzalo redacten un párrafo argumentativo sobre el uso de las tareas como herramienta educativa. Carla deberá estar a favor y Gonzalo en contra. ¿Cómo crees que redactarán su argumentación? ¿Cómo lo harías tú? Obviamente teniendo en cuenta los tres elementos clave de toda argumentación. La tesis, los argumentos y la conclusión. Veamos brevemente de qué trata cada elemento. Número 1. La tesis. La tesis es el punto de vista que se defenderá en la argumentación. Número 2. Los argumentos. Los argumentos son las razones o justificaciones que utilizamos para apoyar nuestra tesis. Para que los argumentos sean convincentes deben nacer de una investigación sobre el tema. Número 3. La conclusión. La conclusión es la parte en donde se sintetiza todo lo argumentado y se reafirma la tesis. Después de entender estos elementos, Carla y Gonzalo redactaron los siguientes párrafos argumentativos. Leamos. Argumentación de Carla. Las tareas son una herramienta efectiva para enseñar a los estudiantes la responsabilidad y la autodisciplina. Al asignar tareas, los estudiantes aprenden a administrar su tiempo y a cumplir con sus obligaciones, habilidades esenciales para el éxito en la vida. Además, las tareas, cuando son significativas, ayudan a los estudiantes a continuar aprendiendo y aplicando lo que han aprendido en clase, lo que mejora la retención de la información. También ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico. En conclusión, las tareas son una parte importante de una educación completa y deben ser parte del sistema educativo. Por otro lado, Gonzalo escribió el siguiente párrafo argumentativo. Las tareas, aunque son necesarias en la dinámica educativa, pueden ser una carga para los estudiantes ya que les quitan tiempo para otras actividades importantes como el deporte, el arte y el tiempo de ocio en general. Además, las tareas pueden contribuir al estrés y a la sobrecarga de trabajo para los estudiantes, lo que puede tener un impacto negativo en su salud mental y física. También, muchas tareas son redundantes y no contribuyen al aprendizaje significativo. En suma, es importante encontrar un equilibrio entre la necesidad de enseñar responsabilidad y autodisciplina y la necesidad de permitir a los estudiantes tiempo para otras actividades y descanso. Bien, después de leer estas dos argumentaciones, podemos identificar lo siguiente. El tema debatido es el uso de las tareas como herramienta educativa. El punto de discrepancia es debatir si las tareas son positivas o negativas para los estudiantes. Y el punto en común es que las tareas son necesarias en la dinámica educativa. En suma, la argumentación es aquella donde un autor defiende una tesis o punto de vista sobre un tema específico y utiliza razonamientos y evidencias para apoyar su postura. El objetivo es convencer al lector de la validez de dicho punto de vista. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir creando más videos educativos. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en el próximo video. Nos vemos.